Cerca el día del amor y la amistad y quiere atraer el amor de una pareja o fortalecer su relación. Para eso fuimos con Aimee de Los Ángeles para que nos mostrara un ritual para este día de San Valentín. Nos da muchísimo gusto tenerte hoy en el show y más porque hoy vamos a hablar con motivo del amor y la amistad que ya está encima. ¿Cómo podemos hacerle, Aimee, para atraer ese amorcito corazón que tanto nos cuesta conseguir? El altar del amor, ¿qué te parece? Me encanta. Y son elementos físicos que nos van a ayudar a recordar qué es lo que estamos nosotros pidiéndole al universo y a Dios atraer a nuestras existencias de vida. En este momento nos vamos a apoyar con un elemento que es la vela que tiene el fuego y esta vela nos va a representar a nosotros mismos. Vamos a rodear esta vela con un cordoncito dorado porque el amor que nos llegue va a ser el amor divino. ¿Te parece? Me encanta. También nosotros vamos a apoyarnos con la cajita del amor, ¿sí? Es una cajita color blanca porque es un amor divino, recordemos. Y vamos a colocar dentro de la cajita del amor uno de estos elementos. Una fotografía de nosotros. Podemos también, podemos colocar cristales de cuarzo color rosados. También podemos colocar una moldavita que es preciosa y es buenísima para abrir el corazón o una mica color roja. Pero ahora, ¿qué hay de aquellas personas que ya tenemos pareja y que simplemente queremos seguir cultivándolo? Cultivándolo, fortalecer. Bien. A ver, ¿qué vamos a hacer? Mira, aquí te tengo una plantita que es la planta del amor, Arturio. Sí, fíjate cómo tiene la forma de corazón. Oye, sí, las hojas están hasta, parecieran que son corazones. ¿Te parece? Me encanta. Entonces, podemos nosotros tenerlo en nuestro escritorio, en nuestra recámara, donde siempre nos esté recordando que deseamos nosotros fortalecer y hacer que crezca el amor hacia nuestra pareja. Muchísimas gracias por tenernos aquí en tu casa. Y por supuesto, si usted necesita más información, visite la página de Aimee de los Ángeles, ¿qué es? Aimee de los Ángeles de sanación punto com. Hay que atraer ese amorcito corazón, ¿por qué no? ¡Oh!